Entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre se llevará a cabo la fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira. Dicha celebración tiene como eje central los 150 años de la imagen de la Virgen, la cual fue pintada a los pies del cuadro original en Chiquinquira, Boyacá. Ha sido todo un año, digamos así, de preparación, porque durante todo este año nos empeñamos en restaurar nuestra imagen, nuestro cuadro. Son 150 años que tiene. También pues hemos estado al tanto a lo largo del año, porque a partir del 9 de julio del año, este año 2018 hasta el próximo, pues la Penitenciaría Apostólica del Vaticano concede a nuestra parroquia la gracia de lucrar la indulgencia plenaria, por ser el aniversario de la restauración precisamente del cuadro de Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Chiquinquira. Entonces la preparación ha sido, digamos, desde el finalizar el año pasado la fiesta patronal, pues siempre se propone como ir montando y motivándonos ya para la próxima del año que llega y llegó pues ya la fecha. La indulgencia consiste en una gracia especial que da el Señor a través de la Iglesia con motivo de las fiestas patronales, con motivo del aniversario que tenemos ahorita. Y hay unos requisitos. Pues el primer requisito es tener la intención de ganar esa indulgencia. Segundo, pues la oración por el Papa, la confesión y además la práctica de la caridad, la peregrinación. Entonces, yo tengo la intención de ganar la indulgencia, voy peregrinando, voy al templo, me confieso, estoy en gracia de Dios, participo en la celebración, oro por el Papa y también pues las obras de caridad. Entonces es una manera de ofrecer y ganar la indulgencia tanto por uno mismo como por otras personas, vivos o difuntos. Entonces es un mar de gracia, digamos así, y son las posibilidades que el Señor nos ofrece para participar de todas estas bendiciones. En cuanto a la novena, en honor a la Virgen de Chiquinquirá, esta dará inicio el próximo viernes 28 de septiembre. Todos los días tenemos a las 5 y 30 el Rosario de Aurora, a las 5 de la tarde se tiene la procesión, la novena, la Eucaristía, donde se tendrá la reflexión, la predicación solemne y los últimos tres días tendremos las 40 horas. Una invitación muy especial a todos ustedes de nuestra comunidad parroquial y todo el municipio. Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá no son simplemente una parroquia, son las fiestas del municipio. Nuestro municipio está consagrado precisamente a ella y a la vez Colombia entera está consagrada al patrocinio de Nuestra Señora de la Virgen de Chiquinquirá. Los grupos apostólicos, los movimientos, las instituciones, las veredas, que bueno entonces que podamos disponernos para celebrar con gozo, con alegría, con mucha fe, estas fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario, del Rosario de Chiquinquirá. Como predicador de estas festividades parroquiales estará el presbítero Rubén Darío López García de la Orden de Padres Dominicos.